Orihuela revive la carretilla del fallecido presidente Manuel Duarte, aunque niega la copia, al tener diferentes colores. Este es un nuevo proyecto político acorde ya a la actualidad, donde hay un interés de cada uno de sus miembros de generación. Con una mesa llena de excandidatos que no lograron una alcaldía, el exgobernador lanzó oficialmente el símbolo de su movimiento, que será una carretilla. El mundo tendría a excandidatos de la pelota como Emerson Olasco de Huancayo, Luis Balvin de Jauja, Jaime Córdoba de Concepción, entre otros. Además de candidatos de APP, Selva Central y Chupaca. En Huancayo presentamos nuestro logo y nuestro símbolo. Símbolo que tiene una connotación histórica para nuestra reconstrucción. Todos concluyen en la idea de que abandonaron estas organizaciones por la falta de libertad en sus decisiones. De un movimiento en tu condición, digamos, de fundador, las propuestas y las ideas que tú tienes de cómo debe conducirse, muchas veces se ven limitadas, ¿no? Como es natural. ¿Por qué? Porque son decisiones que se toman en los organizadores y dueños prácticamente del partido, ¿no? Además, este movimiento tendría como simpatizantes a exfuncionarios del gobierno regional y sobre todo a excamaradas de Perú Libre y fieles seguidores de las ideas de izquierda como el exregidor de Chupaca, Marco Artica García, exregidor de Huancayo, Sandro Vélez, también proveedores y excandidatos como Jim Unziguay. Pero las ideas de izquierda que tendrían estos personajes no serían recibidas dentro del movimiento, según su otro fundador, Emerson Nolasco. Consolidar el desarrollo y este es un grupo humano de líderes que hemos decidido juntarnos, que hemos decidido juntarnos, totalmente ajeno a las posiciones políticas, totalmente ajeno. Asimismo, Nolasco, pese a tener una decepción con la fundación de movimientos como la de La Naranja, en donde fue cambiado por Julio de la Rosa, mantiene su confianza con Norihuela, que se muestra en las sonrisas compartidas. Ese es el propósito y no tengo desconfianza de que pueda ocurrir un hecho de esa naturaleza, porque aquí estamos hablando de las cosas con feriedad, con mucha responsabilidad y consideramos que esta es la oportunidad de tener un movimiento propio. Tanta es la confianza de Nolasco que apoya la idea de inocencia de Orihuela, que pese a sus investigaciones por corrupción, como el de la gran familia. Siente de que todo funcionario público está sujeto a ello, esas son las reglas de juego en la democracia y en el país. ¿Usted cree en la inocencia del señor Fernando de Iguela? Por supuesto, mientras no se haya demostrado lo contrario. Y sobre todo, a su acusación de agresión a su expareja, el exgobernador evitó pronunciarse ni aseguró su inocencia. Por otro lado, afirmó que las obras no se deberían paralizar, ya que están con presupuestos hechos y se debió seguir la agenda junil para cerrar brechas. Se ha tocado la gestión regional 2019-2022 actualmente, con defectos seguramente, pero también con virtudes, vamos a salir al tema, a esclarecer a través de los medios de comunicación cualquier duda que pudiera... ¡Gracias! ¡Gracias!